Gracias a Clogner, a Arquímedes, a la familia Padros, como siempre, por el apoyo. Es una suerte de estar aquí. Y nada, vengo un poco, como decía ahora Antonio, con el tema del dilema que tenemos, que se nos presenta muy a minuto en casos reales, de si vamos a optar por la cirugía, vamos a optar por la prótesis. Esta charla hace tiempo que la estamos haciendo con el doctor Albert, he intentado resumir lo máximo, porque tenemos muchas diapositivas, artículos, para ver la parte importante, digamos, para presentar la prótesis como una primera opción, no como una segunda opción. Muchas veces la gente se cree que la prótesis como una segunda opción cuando la cirugía no ha ido bien. Y veremos que lo que hay que hacer realmente es analizar bien el caso y hacer bien un diagnóstico correcto. Vamos a empezar con una diapositiva muy básica, los criterios estéticos fundamentales, en los cuales todos los conocemos. Hay estos 14 puntos principales de estética. Es un checklist del doctor Urs Bersel, rectificado por Pascal Magne, pero lo importante de estos puntos, todos son muy importantes, pero van por orden. O sea, los primeros es de más importancia a menos importancia. Y si nos fijamos en los cinco primeros, veremos que cuatro de ellos, menos del tercero que nos habla de los ejes dentales, nos hablan de la arquitectura gingival. Vemos salud gingival, troneras gingivales, llenado interdental, el zenith del contorno gingival y equilibrio entre los márgenes gingivales. Por lo tanto, es lo que vemos a menudo en todos los congresos, hablamos de la famosa papila y de ser exigentes realmente en cuando tenemos situaciones ideales o no. A partir de aquí, tenemos la gran importancia de este equilibrio, la importancia de la estética rosa y la estética blanca y tenemos que ser muy autocríticos con nuestros casos y ver realmente en cuando nos estamos moviendo en situaciones de éxito o en soluciones de compromiso. Muchas veces creemos que estamos en situaciones de éxito y estamos en una solución de compromiso. El paciente se va contento, nosotros estamos contentos, pero no estamos en las proporciones ideales que serían las que tenemos en la naturaleza. Y para eso tenemos que fijarnos en el marco de la sonrisa. Muy importante, nos da igual, trabajemos en resina, composite, cerámica, lo interesante es valorar el conjunto y a partir de allí, si nosotros respetamos esas proporciones, tendremos una estética adecuada. Si no, nuestras prótesis parecerán artificiales. Y esta diapositiva es una de las más importantes, porque ya digo, he tenido que acortar toda la parte teórica o si no, no nos da tiempo. Pero es un pequeño resumen de las conclusiones de las que llegamos viendo los artículos de Hodgman, Tarnow, Chu, en el cual hablan primero de la proporción de las papilas. Las papilas siempre ocupan un 40% del diente, siempre. Muchas veces pensamos que entre centrales la papila es más larga. Eso es un error. Eso viene condicionado porque lo que realmente pasa es que se abren las troneras nicisales, se reducen los puntos de contacto y es un efecto óptico. Pero la papila siempre ocupa el 40% del diente. Y el último punto, que es el más importante, es que cuando hicieron un estudio con dentición natural, escogieron pacientes y les hacían una foto frontal y dos fotos laterales. Y vieron, analizaron pacientes tanto de sonrisa baja hasta sonrisa alta. Y vieron que entre el 87 y el 91% de nuestros pacientes muestran las papilas. Eso no quiere decir que enseñe la ansia, pero sí las papilas, en lo que hemos visto antes, en el marco. Si nosotros no respetamos este marco, colocaremos prótesis que se parecerán artificiales. No estaremos en las proporciones ideales. Nos tenemos que acercar lo máximo a esa naturaleza. A partir de aquí, hacemos un pequeño simulacro de la mayoría de casos de estos que hemos estado viendo en los cuales tenemos que hacer regeneraciones. Por ejemplo, viene un paciente a la consulta, tiene problemas periodontales, es una pequeña simulación. Tenemos que extraer estas piezas, ¿qué pasa con nuestra ansía? Se nos va para arriba. Empezamos a trabajar el provisional, sea provisional de CAD-CAM, como queramos, da igual. Empezamos a hacer presión en el tejido, lo que hemos estado viendo hasta ahora, y conseguimos esto, pseudopapilas. Hasta ahora, las tres primeras diapos, hemos estado hablando de papilas, de las proporciones ideales. Pero no llegamos a una situación ideal. Nosotros lo que tenemos que echar de menos es esto. Porque esto es lo que se ve en el marco de la sonrisa. Y hace que nuestras prótesis no parezcan chicles. Dientes cuadrados, lo vemos muy a menudo. Regeneraciones 4 o 5 milímetros para llegar a una situación que no es ideal. ¿Qué teníamos poniendo? Pastillas de chicle. Hay que respetar eso. Entonces, ¿qué pasa? Con las proporciones que nos había dado Hodgeman, Chu, Tarnow, del análisis que habían hecho de intuiciones naturales, el famoso 40-40-20, 40-30-30, 40-20-40, lo perdemos en estos casos, vamos a cerrar nuestros triángulos negros, alterando totalmente las proporciones, que serían ideales, y terminamos haciendo dientes cuadrados. Lo intentamos enmascarar con maquillaje, lo que queramos. Va a quedar artificial. Tenemos que echar de menos lo que serían nuestras papilas. Si no, vamos a presentar prótesis que no son naturales. Nos encontramos con este caso. ¿Por dónde vamos? Cirugía, prótesis. Este caso os lo enseñaré al final. ¿Qué nos planteamos aquí? ¿En qué casos utilizaremos encía rosa? Casos en que la cirugía no tenga un éxito predecible. Decir predecible me parece bastante egoísta en el tema de que estamos hablando de biología. No es una cosa tan exacta. O sea, yo coloco el material y eso se mantiene. Está claro que la cirugía tiene reabsorción, puedes tener muchos problemas, muchas complicaciones. Pero sí, como decía José Nart antes, hay que ser bastante humilde consigo mismo y saber tú, con las técnicas que tienes y tus conocimientos, saber si vas a hallar un resultado bastante predecible o no. Y eso cada uno tiene que hacer su análisis. Y saben cuándo está arriesgando más o está arriesgando menos. Si el paciente se lo permite, fantástico. Pero la mayoría de la gente de aquí no estamos en universidades. Como estar Tarnow, Chu, y estar tres años haciendo cirugías a un paciente para terminar poniendo un milímetro y medio de encía rosa. Las clases tipo 3 de Sieber, evidentemente, que tenemos un defecto vertical y horizontal muy grande. Y aquí están los artículos de los hermanos Salama y Kochman, que esta parte es importante, en la cual ellos cogen y hablan del concepto del cuadrante estético. Y hay cuatro puntos. Zona del labio. Tenemos que vigilar de ni infracontornear ni supracontornear el labio. Tener un control de nuestros provisionales y no pasarnos en ese volumen. Los tejidos duros y blandos en la zona quirúrgica. Importante, tenerlos bien condicionados para tener un buen ensamblaje en nuestra prótesis con la ansiedad del paciente. Si los podemos tener preparados, mucho mejor. De nuestra otomía, lo que sea. Y la zona estética visible. Este para mí es el punto más importante. Es justo lo que os he dicho antes. Si yo tengo un paciente que tenga un defecto muy arriba, debajo de la nariz, ¿para qué voy a estar haciendo de cirugías bajar 4 o 5 milímetros para ponerme en una zona estética visible, en la zona crítica, en la cual yo, para hacer un ensamblaje con una prótesis, me va a ver complicado la vida. Tendré un tejido fino, cicatrizado, lobular, con distintos colores, que será muchísimo más difícil copiar. Muchísimo más difícil, perdón, copiar. Entonces, es muy importante la decisión inicial, de saber cuándo vamos por un lado o vamos por el otro. Luego lo enseñaremos de una forma objetiva, no porque yo diga prótesis o diga cirugía. Lo veremos cómo lo podemos valorar antes de empezar el caso. Y la zona restaurada, que es donde va nuestra prótesis. Por lo tanto, cirugía versus prótesis. Yo no haré cirugía porque me guste operar, sea periodoncista o por mi ego. O por el otro lado, no haré prótesis porque yo sea prostodoncista o sea protésico. Sino que hay que analizar bien el caso, no es una cosa subjetiva, es una cosa objetiva. Y a partir de allí, decidir si vamos por un lado y vamos por el otro. De una forma objetiva. Ahora, en los tres casos que os voy a presentar, vais a ver, realmente en el segundo caso que solventamos en prótesis, de qué manera se puede analizar para saber y hablar con tu equipo en la clínica y ver si realmente vamos por un lado o vamos por el otro. De una forma objetiva. El primer caso, vamos a verlo resuelto en cirugía. El segundo caso en prótesis. Y el tercero en prótesis por culpa de malas decisiones iniciales. Ya no teníamos margen de error. Voy a presentar el primer caso, el caso hecho con Juan Zofía, en el cual se le presenta este paciente con un puente de metal resina antiguo. Vemos la situación en la que estamos y vemos realmente que ya hay algo que nos cuadra. Las proporciones no son ideales. En este caso hacemos un pequeño DSD simplemente para saber realmente a dónde van los cuellos, dónde queremos esa arquitectura gingival para mantener realmente un equilibrio entre la estética rosa y la estética blanca. Y ve realmente la dificultad que tiene este caso. Justo cuando en este caso Juan retira esta resina, vemos realmente dónde está. Estos eran dos implantes que salían por vestibular y tuvimos que ir a cementar sí o sí. Y la paciente no estaba por la labor de quitar estos implantes. O sea, se tuvo que hacer todo con tejido blando. A partir de aquí, Juan empieza a hacer de las suyas, primer injerto, sutura, la maduración a los tres meses. En una segunda reentrada, hace segundo injerto para poder llegar a conseguir las papilas que buscamos. Y vemos el resultado después de haber trabajado los provisionales. Vemos de dónde partíamos y dónde estamos ahora. Un año y medio de provisionales. Pero vemos nuestra arquitectura gingival. Situación final. Hacemos en este caso un puente de dos a dos de circonio cementado encima de pilares de titanio. Aquí el mérito, lógicamente, es de la persona que está operando y luego saber manipular los tejidos. Yo en este caso, por ejemplo, le mandé a Juan unos pilares con unos chanfers. Él retiró los chanfers, hizo como una técnica Bob. Él sabía dónde quería llevar realmente el tejido. Y eso es la lectura que hace la mayoría de gente que opera. Y el antes y el después. Importante. Ventajas. Estética rosa más natural, sin líneas de unión. Bueno, lo compro. Hoy en día con las cerámicas que tenemos podemos hacer muy buenas transiciones. Pero bueno, prefiero si tengo un margen delimitado, una corona, porque la encía está perfecta. Pues genial. Segunda, higiene más favorable, sin faldones. Sin faldones lo pongo entre paréntesis porque cuando hacemos nosotros prótesis, nunca hacemos un faldón. Ya sabemos la problema de que un faldón, a menos que tengamos un implante que nos sale por vestibular y tengamos que esconder toda la parte del gris, siempre estás ensamblando en plano. Pero vale, higiene más favorable, sin faldones. Sin embargo, en estos casos de cirugía, me pesan más los inconvenientes, las desventajas. Muchísimos procedimientos quirúrgicos. El segundo, dificultad técnica. Esto está al abasto de muy poca gente. Tienes que conocer muy bien las técnicas para poder llegar a ese resultado. Poco predecible, en eso sé que está mucha gente en artículos de este estilo, intentando conseguir algo predecible. Diciendo, haciendo esta técnica, esta técnica, podemos conseguir esto. Pero en clases importantes, como os he dicho antes, por ejemplo, tipo 3 de ciber, es muy difícil ser predecible. Puedes tener muchos problemas por el camino. Y no generar falsas expectativas, bueno, esto es lógico. La mayoría de pacientes que llegan a la consulta ya saben de la gravedad de la situación suya. O sea, se agarran un clavo ardiendo. O sea, puedes acariciar el cielo o el infierno. Pero ellos saben que parten de una situación muy mala. Vamos a ver el camino de la prótesis. El caso hecho con Milko Villarroel, de Brasil. Situación inicial parece menos favorable que la que hemos visto en el primer caso, en el caso anterior. Vemos foto del marco de la sonrisa, que es la que nos interesa, la que estamos hablando todo el rato. Y cuando retiramos del puente, vemos el gran defecto esquelético que tiene esta paciente. Vemos realmente la de tejido duro y blando que necesitamos para poder llegar a rehabilitar esta paciente. A partir de aquí, ¿cómo empezamos? Estuvimos allí en Brasil y empezamos a encerar. Primero colocar los dientes donde queríamos. Y así podíamos realmente valorar en qué defecto nos estábamos moviendo. Hacemos un encerado, el encerado nos da igual los colores, nos interesa sobre todo la forma para poder hacer luego el mock-up. Y echamos una llave a nuestro encerado. Este encerado se pasa resina y se puede probar en la boca del paciente o en el modelo. Y ahí realmente vemos el gran defecto que tenemos. Cuando queríamos crear un pequeño defecto, que dices, bueno, al igual un cirujano más o menos preparado puede regenerar eso, mirad del punto de contacto a cresta ósea la distancia que hay. Y aquí tú te puedes sentar, hablar con tu prevencista, en plan togo, lo que quieras, y decir, tú vas a bajarme 8-10 milímetros, vamos a conseguir eso, o ya no empezamos a machacar al paciente y nos vamos directo a la prótesis. Es muy sencillo, con un encerado. Esto está publicado en la Quintessence por Milko Villarroel y Juvenal Sousa, un técnico muy bueno de Brasil. Muy sencillo, muy básico, pero que no cae si no lo ves muchas veces. Pasamos nuestro encerado a un mock-up, lo estratificamos en boca para poder tener el color de la encía, el color de diente adecuado, y hacemos un poco las mediciones, justo lo que estamos diciendo, para ver un poco los defectos en los que nos movemos. Vemos entre centrales que estamos en un defecto de unos 8 milímetros, vamos a quitar un pelín de abajo, y entre la pieza 11 y 12, pues estamos en un defecto de unos 10 milímetros. Y ya sabemos que no merece la pena irnos por el camino de la cirugía. Demasiado ambicioso o muy complicado, como lo queráis decir. Hacemos el mock-up, lo trasladamos en boca, nos gustan las formas, línea comisural, línea de labio inferior, bipupilar, etc. Tenemos los colores, nos gusta la estética, Milko quería hacer este tipo de forma de diente. Y vemos el gran cambio en cuando le hemos retirado la primera vez su puente, que parece una clase tipo 3, a cuando realmente hemos festoneado bien toda la parte del labio, del filtrum, y está en la situación que tiene que estar. Vemos cómo cambia totalmente. Esto lo controla haciendo fotos de perfil al paciente durante 40 minutos, va haciendo cada 2-3 minutos fotos, para ver realmente cuánto de volumen está cogiendo el tejido. Toma de color. En este caso, como yo estaba allí, también pudimos hacer unas pequeñas muestras con la misma cerámica, que siempre es más exacto, más que la propia guía. Vemos nuestra prótesis. En este caso son metal cerámica, de 2 a 2, y coronas posteriores, también metal cerámica. Importante, la trasiluminación, darle los efectos de naturalidad, como decía antes Roberto, en el tema del metal cerámica, intentar estratificar lo máximo para poder dar esa naturalidad, teniendo un metal debajo. Y lo importante es, si os fijáis, la transparencia de abajo, en la que siempre antes de ponerlo al horno, cuando haces estas parciales, terminamos de añadir transparente puro, para que nuestra encía rosa mimetice bien con la encía del paciente. Siempre nos ayuda más. Vemos el caso colocado en boca, y la situación en cuando colocamos el puente en el mismo momento. Y lo que decíamos. Realmente donde queríamos llegar y lo que tendríamos que haber, si no, regenerado, para conseguir ese resultado. Foto extraoral de la paciente, foto frontal, mismo día de la colocación, y justo la semana pasada, me mandó Mirko la revisión ya de los tres años. Hicimos este caso, sin ningún tipo de difusor ni nada. Y ya vemos la encía, como es importante, lógicamente, ayudarte de transparente, por si nosotros no clavamos el color, no va a mimetizar, eso está claro. Pero sin ningún tipo de difusor. Vimos la integración y que todo se mantiene correcto. Muy importante. Más en este tipo de casos, los pacientes, ya sabes que tienen que ser muy colaboradores. Y este tipo de casos, en cuando han perdido los dientes, precisamente no son los pacientes más colaboradores. Una cosa es que han tenido un traumatismo y la otra es que cuando pierden los dientes, por algo es. Por tanto, hay que concienciarlos muchísimo en este tipo de casos. Y la revisión a los tres años. Teóricamente, en tres meses, me han dicho que le iban a quitar la ortodoncia inferior. Ventajas. Menos procedimientos quirúrgicos. Lógico. No tenemos que estar machacando al paciente meses, años, haciendo cirugías. Estética rosa, más predecible. Bueno, eso es lógico. Yo si pongo mi composite, mi cerámica, eso se mantiene allí. No tiene ningún tipo de reabsorción de hueso ni de encía. Eso es lógico. Tiempo y coste del tratamiento. El coste es relativo, porque el coste puede ser que encontremos gente que tiene mucho dinero, pero el tiempo de sillón, cualquier paciente lo agradece. Inconvenientes. Dificultad técnica. Al fin y al cabo, nosotros tenemos que conocer nuestro sistema que trabajemos, sean composite, sean cerámica. Conocer nuestras masas para poderlo copiar bien y tener una buena comunicación con nuestros clínicos para poder llegar a un buen resultado. Igual que cuando copiamos un central. No tiene más. Cuando copiamos un central, en encía es exactamente lo mismo. Y hay que estratificar. No vale con dos masas. Higiene más delicada. Pongo entre comillas, porque la higiene más delicada considero que en este último caso no es complicada, porque cuando tenemos implantes, nosotros podemos hacer el control que queramos a nuestros pacientes. Podemos coger, quedar a los seis meses, ocho meses, lo que consideremos, levantamos, miramos que está todo ok, volvemos a poner el puente. Higiene más delicada es en este tipo de situaciones. En el que se han tomado mal las decisiones y entonces aquí sí que tendremos un problema. Mismo caso, un caso distinto, llega Juan, habéis visto Juan lo que puede llegar a hacer regenerando, pero aquí ya está atado de manos. Paciente que le viene a otra consulta, una paciente de 24 años, tuvo evulsión de la pieza 21, se hizo un tratamiento ortodoncia en otra clínica, se le había hecho una primera regeneración en bloque y una segunda con material sintético. Y ahí vemos el resultado. ¿Qué pasa? Negativa de la paciente la cirugía. Lógico, esa paciente no quiere ver un bisturí ni en broma. Cuando se han tomado las decisiones, ahí ya no tenemos margen de maniobra. Y ahí sí, por eso os he hecho hincapié en el último punto, ahí la skin es mucho más complicada. Porque ahí estamos cementando. No podemos controlar eso exacto. Por lo tanto, yo puedo ajustar muy bien ese puentecito allí, en la final de la restauración, y hacer una buena presión en la anfía, pero yo eso no sé si me va a durar 5 años, 10, 15, lo que hemos hablado mil veces. Con Juan no lo sabemos. Porque allí no sabemos lo que está pasando debajo. No tenemos la oportunidad de desatornillar y hacer un control. Es distinto. Cuando vemos el... Bueno, él dice que le gustaría ver regenerado. Pues que aquí ya no tenía la opción. Siendo un caso extremo, considero yo. Muy extremo. El encerado. Ahí vemos un provisional que estampa el directo en clínica, con composite. Hacemos una estructura de circonio. Hacemos una prueba de bizcocho. Como siempre, en la prueba de bizcocho siempre vamos a un valor más alto para poder luego saturar. Si vamos más bajos, malo, porque tenemos que empezar de cero. Y terminar de esa ala de gaviota, justo el acople, que sea perfecto, de la ansiedad nuestra con la ansiedad del paciente. Ahí terminamos. Ahí ya vemos el ensamblaje. Ahí sí que es correcto. Y vemos la situación final con el puente. Vemos de dónde partíamos y dónde hemos llegado. Y justo lo que os decía, pues, ¿qué podríamos haber hecho aquí? Extrusión lenta, extrusión lenta, a ver hasta dónde llegaba, dónde conseguía llegar el hueso, un injerto de material duro, dos, tres conectivos y ver realmente hasta dónde llegamos. Pero, él mismo me dice, no creo que llegásemos a esta situación de tener la papila allí, ni de broma. Por eso os he querido poner esta secuencia de casos, de lo que está haciendo al principio, del marco de la sonrisa, etcétera, de la toma de decisiones es importantísimo. Porque cuando ya hemos tenido muchos problemas en el momento de la cirugía, solucionar eso es muy complicado y no es necesario machacar al paciente. Al final, lo que nos importa, lo que estamos hablando, el marco de la sonrisa, que nuestras prótesis queden realmente naturales, que no se aprecie, al menos a distancia normal de conversación, la que nos interesa, a distancia social. Y, después de haberos dicho todo esto, de haber intentado concienciar a la gente de que hay que mirar si regenerar, no regenerar, pues bueno, como con Juan no nos entendemos, porque siempre hablamos de fútbol lo de mujeres, él coge y se leía a regenerar. Y este caso, os lo contará, lo he terminado de contar él, porque aquí hay mucha tela, hay cuatro o cinco cirugías importantes, bastantes años de tratamiento, y lo enseñará el año que viene en SEPES. Este es el resultado que se consiguió después de regenerar. Pero es lo mismo que os he dicho en el primer caso. Llegar a eso es muy complicado, muy difícil. Y aquí os dejo con la situación final. Nada, mil gracias y espero que os haya gustado la charla. Muchísimas gracias por todo. Gracias.